En la plenaria realizada este jueves los diputados no lograron la aprobación de los 109 millones de dólares para el Plan Control Territorial. Y es que los parlamentarios aseguran tienen más dudas que respuestas. La fracción de Arena, por ejemplo, asegura que el problema de todo es la poca información que se les ha brindado. Dejarles bien claro que tenemos una información bien, bien, bien poca sobre el Plan Control Territorial y la Estrategia de Seguridad, que se mantiene una secretividad que definitivamente no lo logramos comprender. Aquí hay 25.9 millones de equipos para infraestructura y videovigilancia, ¿ok? Aquí dice, ¿cuál es la unidad ejecutora? ¿Cuál es el cronograma de trabajo? ¿Cuáles son los medidores de impacto y de evaluación? Adicionalmente, presentado esto, el señor Warren Buffett acaba de hace un mes, mes y medio, entregar 20 millones de dólares para videovigilancia. ¿Cómo está ese asunto? Asimismo, el diputado Vargas criticó duramente la forma en que el gobierno ha presentado el plan ante el órgano legislativo. Este es el plan. Esto no es plan, señores. Esto es una presentación de PowerPoint que definitivamente, si a mí me tocara hacer una presentación en la universidad, me daría pena presentar esto como mi plan para explicarles por qué quiero que me apoyen. Esto que está aquí es un plan, tiene los municipios que se van a priorizar, tiene cinco ejes y tiene 138 acciones. Y en los municipios que priorizan hay un plan individual de cada municipio que tuvo los defectos que tiene, ese es otro problema. Estamos hablando del aspecto del plan. Esto es lo que nos han presentado como el plan control territorial, con unas diapositivas y con unas transparencias que no dicen absolutamente nada. Esta es una información muy general. De igual forma manifestó que es cierto que no han aprobado ningún préstamo, pero que es mentira que no han aprobado más fondos, por lo que explicó algunas transacciones realizadas. Nosotros hemos hecho transferencias, la primera fue el 9 de septiembre, la segunda fue el 30 y la tercera fue el 18, por 82, 86 millones de dólares. Que se cambiaron de partidas presupuestarias para la seguridad y esto no se les ha dado nada, no se les ha dado ningún préstamo, pero sí se les ha dado dinero en las transferencias, se les ha dado 128 millones más en el presupuesto actual. Esta es la segunda vez que el partido Arena se pronuncia de forma oficial sobre este tema y donde manifiestan que no darán sus votos hasta que se aclaren todas las irregularidades que ellos ya han identificado. Con imágenes de Henry Santa Cruz, informó para Noticiero TVM, Rocío Cruz.